Hoy el cliente piensa en digital y exige que las empresas con las que interactúa hagan lo mismo. En lo que respecta a la industria aseguradora, el cliente es cada vez más exigente, demandando productos sencillos, con procesos ágiles de suscripción, personalizables según sus necesidades y con una buena experiencia de servicio. En un mercado tan comoditizado como el nuestro, es clave poder satisfacer estas necesidades y poder generar valor a nuestros clientes. Mafre desarrolla su negocio digital a través de 28 operaciones en 22 países y a través de 4 marcas, Mafre, Verti, Insurango y Sabia. Para impulsarlo, contamos con la iniciativa estratégica corporativa de plan de negocio digital en la que definimos e implantamos estrategias de negocio digitales adaptadas a las necesidades de cada mercado que nos permiten ganar competitividad y crecimiento de manera rentable.